Alerta increíble, querida audiencia, prepárense para la noticia más bomba del día. Resulta que nuestro amigo Trump ha soltado una bomba más grande que un burrito de tres kilos. Dice que tiene archivos sobre ovnis. Y por si fuera poco, la campaña de Biden está lista para meterle una cucharada de su propia salsa durante el debate presidencial de CNN. En pleno corazón de Atlanta, donde el Spanglish se escucha más que los grillos en verano, Biden y Trump se enfrentarán en un debate que promete estar más candente que el chile habanero. Pero aquí viene lo bueno. Una campaña en redes sociales. Disclosure Debate está presionando para que los moderadores pregunten sobre esos archivos de ovnis. Sí, así como lo oyen. Trump, quien recientemente fue entrevistado por Logan Paul en su podcast Impulsive, dejó caer que ha tenido reuniones con gente que parece sacada de Top Gun y que estos pilotos le han dicho que algo está pasando. Cuando Paul le preguntó si tenía acceso a información sobre ovnis, Trump respondió. Tengo acceso. Hablo con la gente sobre ello y he tenido reuniones reales al respecto. El New Paradigm Institute, una organización que aboga por la transparencia sobre los ovnis, está dándole duro a las redes sociales para que esta pregunta se haga en el debate. Daniel Sheehan, asesor principal del instituto, dijo que es hora de que los candidatos, incluyendo a Bobby Kennedy Jr., se comprometan con la divulgación y la transparencia sobre los UAP, fenómenos anómalos no identificados. Mientras tanto, el Congreso ha estado debatiendo sobre la divulgación de estos archivos, con el senador Chuck Schumer proponiendo un proyecto de ley bipartidista. Pero, como siempre, la decisión final recae en el presidente. ¿Será Biden quien diga basta y desclasifique todo? Este jueves por la noche, prepárense para un debate que podría pasar de los usuales intercambios de ataques políticos a revelaciones extraterrestres. ¿Será este el momento en que finalmente sepamos si no estamos solos en el universo? No se despeguen de sus pantallas y mantengan los ojos bien abiertos.